Bienvenidos de nuevo, Mike Hernández aquí. Ahora le quisiera presentar el último video y las últimas tres maneras de cómo cobrar. La sexta, séptima y octava manera de cómo cobrar en este plan de compensación. Vamos a empezar con el número 6. Esto es un plan que se llama Executive Check Match. ¿Qué quiere decir? Cuando usted llega, tiene su pierna izquierda, tiene su pierna derecha, todos sus personales que estén cobrando dinero, después que usted llega al nivel de bronce y hacia arriba, ¿ahora qué pasa? Sus personales que estén cobrando del plan de compensación, obviamente van a tener dos piernas. Quiero decir, este es su personal. Este personal tiene su pierna derecha y la izquierda. Está cobrando dinero. Este no. Este solamente está consumiendo. Esta persona tiene una y dos piernas. Está cobrando dinero. Este no. Todos sus personales que estén cobrando dinero, cuando llegue a bronce, le van a dar hasta 20% de lo que sus personales estén cobrando en volumen. Hasta 20% de todos sus personales que estén cobrando en volumen. Mientras más personales usted tiene que estén cobrando, más grande es este bonus. Bastante agresivo. Quiere decir, bronce le pagan todo el volumen, todos los bonus que hablamos del número 1 al número 5. En adición, los personales suyos que estén cobrando, hasta 20%. Cuando llegue al próximo nivel de silver o plata, ¿qué pasa? Sus personales tienen personales de ellos que también están cobrando. Cuando usted llegue a silver, no solamente le van a dar hasta 20% de sus personales que están ganando, sino la primera persona de ellos, los primer arranco o ejecutivo de ellos que estén cobrando, ahora usted le dan hasta 20% de lo que ellos están ganando. Una, dos generaciones. Cuando llega el próximo gold, ahora le dan una, dos y tres. Otra persona que está cobrando, que es personal de su personal, es ahora uno, dos y tres, uno, dos y tres, uno, dos y tres generaciones de todos sus personales. Hasta 20% de todo lo que ellos están cobrando en volumen. Estos son tres generaciones gold. rubí, rubí, le dan hasta cuatro generaciones. Esmeralda, hasta cinco generaciones de cada uno de sus personales. Le dan finalmente hasta diamante y blue diamond, diamante azul, que es donde estoy yo. Así que, ¿qué pasa? Por eso uno quiere ayudar a todo el mundo. No importa quién lo trajo a ellos. Usted lo quiere ayudar a todos porque mientras más ellos cobran, más grande es su bonus. Otra cosa es, ¿quién va a cobrar más? Una persona que tenga cuatro personales que estén cobrando y le dan hasta siete generaciones de sus cuatro personales o una persona que tenga muchos personales. Hasta siete generaciones de todos. Por eso uno quiere ayudar todos sus personales y los personales de ellos y a todo el mundo que llega. Mientras más ellos cobran, más usted cobra. Eso es algo que es un incentivo para que usted ayude a todo el mundo. ¿Ok? Si entienden este plan, van a saber que aquí no hay límite de cuánto puede cobrar. En el otro, en las dos piernas, tiene un límite de diez mil semanal en volumen, en un centro. Aquí no hay límite en cuántos personales usted pueda poner y cuántos personales usted puede ayudar. Muy, muy agresivo. Ahora la parte número siete. La parte número siete es un poquito sencilla, le voy a explicar. La compañía todos los meses, todas las semanas coge un porcentaje, esta es la número siete, coge un porcentaje de las ganancias de la compañía y lo ponen en un pool. Este pool lo dividen con los blue, diamonds y black, diamonds. Así que un porcentaje solamente porque usted llegó a blue o black. Muy, muy efectivo. Muy, muy grande este bonus. También depende de cuánto personales usted tiene que estén cobrando dinero para que ayude a todo el mundo. ¿Ok? Un plan muy, muy increíble. Y finalmente, plan número ocho y muy agresivo. Plan número ocho. Si se recuerdan, como le dije, cuando usted llega, usted quiere poner personales a la izquierda y a la derecha. Ellos van a compartir volumen, 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 hasta cien mil puntos. Donde Monaví le dice, ya no puedes poner más nadie, ni en la izquierda, ni en la derecha. ¿Por qué? Porque sobre cien mil puntos no le van a pagar. Eso no quiere que ponga más personas porque ese volumen no le va a contar. Ahora, Monaví dice, te vamos a seguir pagando diez mil dólares semanal. por tus dos piernas. Pero la próxima persona que vayas a poner al negocio tiene que ser de este lado. Entonces, esas dos piernas es su pierna fuerte. Ahora, usted solamente necesita armar una pierna más. Pone varios personales aquí, varios personales aquí, personales. Ellos van a compartir el producto, sube sobre cien mil puntos. Monaví dice, ok, este centro están pagando diez mil dólares. Este centro están pagando diez mil dólares. Ahora, no puede poner más personas aquí. No, Monaví dice, usted, ahora, esa es su pierna fuerte. Le siguen pagando todo. Más los Executive Check Match, más el Blue Diamond, más todos los bonus. Le siguen pagando. Ahora, esta es su pierna fuerte. Tiene que empezar otra pierna. Pone dos o tres personales. Empieza a crecer cien mil puntos. Otro diez mil dólares semanal. Así que ustedes tienen una oportunidad de cobrar diez, veinte, treinta, cuarenta mil dólares semanal, solamente por ayudar a varios personales. Esto es aparte de todas las otras siete maneras de cómo puede cobrar en este plan de compensación. También es a pesar de todos los bonus y los incentivos que nos están dando, como cuando después de Blue Diamond llega a Black Diamond. Le dan el Mercedes convertible. Le dan después a Royal Black Diamond cien mil dólares para un Motor Coach Home. Después trescientos mil dólares. Después seiscientos mil dólares y finalmente un millón. Estos bonus después se los voy a explicar un poquito más en detalle. Pero mientras tanto, quiero que entiendan las ocho maneras de cómo trabaja este plan de compensación. Cuando yo empecé, no sabía mucho. Espero que eso le puede ayudar a ustedes y a la persona con quien ustedes están hablando, para que puedan comprender un poquito mejor. Y como siempre, me tienen a mí a su disposición. Muchísimas gracias. Quisiera oír de ustedes. Déjenme saber si esto es algo que lo ha ayudado. Y también, ¿qué más puedo hacer para ayudarlos? Muchísimas gracias. Un abrazo a todos y nos vemos pronto. Chao.